Los comandos de Admin han llegado a Piggy, chicos Si queréis que haga una serie troleando a los jugadores en Piggy Tenéis que reventar el botón de me gusta, chicos Ideas en los comentarios de que queréis que haga Y suscríbete si eres nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Tienes que tumbarte Túmbate, Iván Túmbate, Iván Túmbate Reza lo que sepas Reza lo que sepas No dice que no No dice que no ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas, Robichuelos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de Atacación Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos Porque tenemos actualización, chicos Han agregado los comandos de Admin a los servidores VIP Diferentes comandos que hace ya bastante tiempo Bastantes meses De hecho, creo que fue por el capítulo 6 o 7 Que Minitune dijo que los iba a agregar Si encuentro la captura de pantalla de cuando lo dijo La pondré en pantalla Pero esto fue algo que dijo hace un montonazo de tiempo Y por fin tenemos los comandos Hoy vamos a probarlos Vamos a ver qué se puede hacer Y qué no se puede hacer Y ponedme en comentarios Qué os gustaría que trajeran esos comandos de Admin en un futuro Porque en esta ocasión Creo que han traído solamente 4 Y creo que aún le faltaría alguna cosa bastante interesante Que espero que agreguen en el futuro Como estoy en un servidor VIP Voy a poner en la pestaña de Comunidad de YouTube El enlace para que podáis uniros Atentos a esa pestaña Y también en el Discord Porque suelo poner cositas bastante interesantes Mientras va llegando la gente, chicos Recordad que si sois nuevos suscribiros para no perderos ningún vídeo más Y no olvidéis ese pedazo de like Para más vídeos de temática Pigue en el canal Like a tope, chicos No se os olvide Y ahora toca esperar Bueno, ya va entrando gente Y como estáis viendo Aquí tenemos Aquí lo tenemos, chicos Tenemos los comandos Podemos quiquear Ojo 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 Me he quedado solo Bueno, creo que me acabo de pasar Me ha dado hasta pena, men O sea ¿Qué se siente cuando te quiquean? La verdad que no lo sé Realmente, como habéis podido ver Se puede eliminar a gente Que me ha dado pena echarle De verdad que no quería No era mi intento Simplemente quería probarlo Podemos seleccionar quién es la Piggy Podemos seleccionar el mapa Y el modo de juego Y nada más, ¿no? No podemos seleccionar nada más De hecho, me estoy dando cuenta Que dentro del juego No se puede hacer nada O sea Si alguien se porta más en un servidor Me empieza a hacer cosas que no debería hacer O simplemente quiero trolearle No se le puede echar, ¿no? O sea Si yo ahora hago Kick King by Robby23 Me expulsa a mí mismo Yo no, no, no No puedo hacer nada, ¿verdad? O sea No me escapo No me muero ni nada Vaya una F más grande En comentarios, ¿no? O sea Los comandos de admin Son simplemente Para hacer las cosas Que ya podías hacer En un servidor VIP Es decir Decirle en el chat A todo el mundo Votad el capítulo 4 O votad Vot más player Lo único que puedes hacer Es sacar a gente Y seleccionar Quien quieres que sea la Piggy Vaya tela Vaya tela Vaya tela Si yo ahora le doy a play Salen Salen los comandos Vale, esto es bueno Esto es bueno Esto por ejemplo Shadow Espérate, espérate, espérate Vamos a ponerle Shadow Baila Si Shadow no baila Si Shadow no baila Le he hecho Shadow Baila Shadow baila Baila o te he hecho Baila Tres Dos Uno Vale Ok Ha pasado la prueba Superada Perfecto, perfecto Vamos a por el siguiente Creeper baila Creeper baila Atrévete a bailar Creeper o te expulso Vamos Creeper Vamos que te expulso Vamos que te expulso No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Le expulse A ver Oh, oh Funciona Funciona Ha funcionado Vale, perfecto Espérate ¿Y puedo cambiar la Piggy? Espérate ¿Set Piggy? Y si Ahora Ojo, ojo, ojo Y si ahora hago que se ha de usar a la Piggy Un momento ¿Lo puedo cambiar? ¿Sado o es Piggy? ¿Sado o es Piggy? No, tío No lo cambia ¿Quién será la Piggy? La verdad que no lo sé Porque no puedo expectarla A ver, está por acá A ver si Piggy Piggy baila Piggy baila Piggy baila No sé quién es Piggy Será esta Piggy Vamos a pulsarla Piggy fuera ¿Eres tú? La he echado No era ella No, tío Ojo La he echado La he echado No la he echado ¿Quién es Piggy, men? O sea, ¿quién es Piggy? Quiero echar a Piggy No es ninguno ¿Será este? Ya no queda otro Ah, que no, que será un bot Ah, que es un bot Vale, vale Es que Piggy es un bot Esto realmente se pone un poco interesante Para hacer diferentes cosas especiales en el servidor O sea, yo ahora, por ejemplo, set Piggy Voy a ponerme a Robby Robby va a ser el siguiente Piggy, ¿vale? No, el problema es que si soy Piggy Yo no puedo utilizar los comandos No, 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 no puedo ser yo Va a ser Yo qué sé Eh, Andrea, por ejemplo Set Piggy, Andrea Y el mapa, por ejemplo La casa, lo vi bonota Men, realmente estaría guay Que los comandos Pudiera utilizarlos En cualquier momento, ¿no? O sea No tiene mucho sentido Solo tenerlos cuando expectas O cuando estás al principio de la partida Como estáis viendo Los comandos van apareciendo hoy Así que si alguien quiere ser Piggy Por ejemplo Lo puede decir Incluso lo puede ver He seleccionado a Gael Para ser Piggy Y vamos a intentar hacer alguna cosita Vale Ahora podemos jugar con la gente O sea, por ejemplo Si le decimos A Shadow 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 Shadow, agáchate A ver si se agacha Agachado Shadow Salta Vale Es obediente Iván Túmbate A ver si Iván puede tumbarse Vamos a intentar A ver si Iván se puede tumbar No Túmbate Tienes que tumbarte Túmbate, Iván Túmbate, Iván Túmbate Reza lo que sepas Reza lo que sepas No dice que no No dice que no Ok, 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 ok Vale, aceptamos Iker Es tu turno Iker Salta tres veces Vamos a decir que salte tres veces A ver si lo hace Tiene que saltar tres veces A ver Una Dos Tres Uy Agachaos todos Y saltar A ver si lo hacen Agachaos todos y saltar Tenéis que hacerlo Uno, dos, tres Oh, no Iker lo ha hecho mal Iker lo ha hecho mal Iker lo ha hecho mal Hay que echar a Iker Boom Ja, 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 ja Piggy baila Si Piggy no baila Echamos a Piggy Atención Piggy tienes que bailar Tres segundos Dos Ay, así me gusta Así me gusta Todos bailen Vamos todo el mundo a bailar Quiero ver como todo el mundo baila Vamos todo el mundo Oh, se han agachado Baila, baila Bien, bien, bien Me gusta Hay uno que está aquí De pro Baila Si no bailas de pro Vas a morir Vas a morir en tres Vas a morir en dos Vas a morir en uno Vas a morir Muerto Vamos Me encanta Me encanta Me encanta Perfecto Todo sin bailar Todo el mundo quieto Todo el mundo quieto Nadie baila Nadie baila Nadie baila Vale, perfecto Todos han quedado quietos Voy a decirles que busquen una llave Jugadores busquen una llave Y vuelvan aquí Venga, están buscando una llave Muy bien Muy bonita Vale, 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 vale Venga, venga, venga A ver si la encuentran Tienen que encontrar una llave Vamos Venga, rápido, rápido Vale, la tienen Perfecto Falta uno Falta uno Vamos que falta uno Vamos Vamos, Iván De cinco Cuatro ¿La tienen? Vale Bien, 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 bien Nice La tienen Perfecto Además son como gemelos, tío Yo no sé por qué van vestidos Igual No sé si son hermanos o algo Pero van vestidos igual Guarden la llave A ver, vamos a guardar la llave Perfecto Saquen la llave naranja A ver quién tiene la llave naranja Vale, llave naranja sacada Perfecto Tenemos un nuevo jugador Que se ha unido A nuestro juego Eh, eh, eh No, abajo no No tan abajo No tan abajo No tan abajo No tan abajo El men está perdidísimo Ha entrado tarde al juego Oye, está Ponte aquí con las calabazas Hermano Vale Vamos a probarle Marcelo Danos tu mejor baile Vamos a ver cuál es su mejor baile Enseñanos un baile sexy Ay, bien bonito A ver, cómo es tu baile sexy Compañero Marcelo Marcelo Danos tu baile sexy Oh, yeah Oh, sí Oh, perfecto Muy bonito Muy bonito Vamos a poner lo difícil Todos escriban el resultado Cinco Vamos a ponerle Cinco por siete Vamos Cinco por siete Vamos ¿Quién no lo sabe? Cinco por siete Cinco por siete No se ve ¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? Sí se ve Treinta y cinco Treinta y cinco ¿Alguien nos lo ha dicho? No lo veo Gael No lo veo Gael Gael Ya puedes dejar de bailar compañero Vamos a decirle que deje de bailar Deja de bailar Deja de bailar Vale, vale Ahí está, perfecto Muy bien Lo que pasa es que no ha puesto el resultado, eh No ha puesto el resultado en la multiplicación ¿Lo echamos o no lo echamos? Habrá que echarle, ¿no? Espera, vamos a la otra oportunidad Vamos a poner otra multiplicación Vamos a poner siete por nueve Todo el mundo Siete por nueve Vamos Ahora sí que sí Hay que ponerlo rápido, eh Venga, siete por nueve Son sesenta y tres Para quien no lo sepa Siete por nueve ¿Cuánto? 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 ¿No vale sesenta y tres? Lo ha dicho bien Sadow Vamos Tres Dos Sesenta y tres Se me censura Robi ¿Cómo que se le censura? Marcelo no lo sabe Marcelo quiqueado Marcelo fuera Lo siento Marcelo No lo has conseguido Sesenta y tres Sesenta y tres Bien Las matemáticas No se le dan muy bien Y de hecho Eh ¿Dónde está? Aquí hay una persona Ah, que ya está fuera Vamos a ver si caen en la trampa Todos Abracen A Piggy Vamos a intentar Abrazar a Piggy A ver si pueden abrazar a Piggy Abrazar a Piggy Abrazar a Piggy ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Ganó Piggy! ¡Ja, ja, 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 ja! Piggy guapo Me pone en los comentarios Bueno, pues realmente chicos A ver Resumen de esto Esto estaría guay Si pudiera Utilizarlo También Si estuviera jugando O si fuera Piggy Por ejemplo Imagínate Soy Piggy Me pongo a hacer cosas En plan Todo el mundo A dar vueltas en círculos Pues podría trolear a la gente Y matarlos o hacer alguna cosa así, ¿no? Yo creo que sería bastante más divertido Está bien y no lo sabía Que estando en modo espectador se puede utilizar El tema de los comandos Porque si me matan puedo expulsar a todos Y reiniciar el mapa Pero realmente creo que podrían haber agregado Los comandos también Dentro del juego. ¿Qué opináis chicos en comentarios? Necesito que me pongáis en comentarios qué opináis Con el tema de los comentarios de admin Dentro de Piggy. La verdad que es una cosa Que yo tenía bastantes ganas de traer al canal Bastantes ganas de que lo pusieran Pero creo que le faltan cosas. Ideas en comentarios ¿Qué más cosas os gustaría que hubiera Dentro de esta lista De comandos de Piggy? Yo chicos lo voy a dejar aquí La verdad que esta es una idea que se me ha ocurrido Mientras iba grabando el vídeo. No la tenía para nada preparada Porque no había probado Los comandos de admin. Por cierto, para poder tener Comandos de admin tenéis que tener Vuestro propio servidor VIP Que cuesta desgraciadamente 100 Robux. Es bastante caro Además son 100 Robux al mes Que evidentemente no todo el mundo tiene Tal cantidad de Robux. Pero ya sabéis Que si queréis comprar Robux No olvidéis el código Robi23 en la tienda ¿Vale? Si compréis Robuxitos no olvidéis Apoyar el canal con el código Robi23 Yo creo que ya lo voy a dejar aquí chicos No voy a seguir haciendo cositas al menos De momento. Ponedme en comentarios sugerencias Para hacer vídeos con comandos. Venga ¿Qué os parece? Dadme sugerencias chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que dejéis muchos me gustos Para más videitos de Robux al canal Recuerda que si ha llegado nuevo suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!